Me guardé un sinfín de palabras Con muchas melodías que me acompañaban dentro de mi alma Sin poder salir, díganme Con este amor inmenso A curar las heridas que me perseguían Para reintentar lo que una renuncié Y vean que me hizo bien Con ella me inspiré Y le hice esta canción Con mi puño y letra Para que se enterara Cuanto estoy pensando en ella Le di mi corazón Y mi alma entera Le he prometido amarle hasta el final De mi existencia Pero lo más curioso Es que ni se da cuenta Que canto esta canción Estoy enfrente de ella Óyelo chaval Ahí te va mi compa Los Gatos Julios ¡Doria Poque! Me animé Con este amor inmenso A curar las heridas que me perseguían Para reintentar lo que una renuncié Y vean que me hizo bien Con ella me inspiré Y le hice esta canción Con mi puño y letra Para que se enterara Cuanto estoy pensando en ella Le di mi corazón Y mi alma entera Y he prometido amarle Hasta el final De mi existencia Pero lo más curioso Es que ni se da cuenta Que canto esta canción Estoy enfrente de ella Pero lo más curioso Es que ni se da cuenta Que canto esta canción Estoy enfrente de ella Estoy enfrente de ella Que canto esta canción Que canto esta canción Que canto esta canción